... Investigadores de la Lotería de la Florida arrestaron a la propietaria de un popular supermercado en el noroeste de Miami en un operativo, un esfuerzo para atrapar a empleados deshonestos, en este caso era la dueña, la propia dueña. Hola, Ance Noguera, nos va a explicar qué fue lo que pasó. Agentes de la División de Seguridad de la Lotería de la Florida arrestaron a Silvia Calleja, la copropietaria del supermercado cafetería La Rampa, en el 2925 del noroeste y la avenida 27. Tienes que estés muy viejos para que te jodan, si no, no lo haces, es un tipo que te consiente y no haces eso. En un comunicado, las autoridades dijeron que Calleja fue arrestada por un cargo de hurto mayor después que robó el premio de un billete que le entregó un agente encubierto de la policía estatal. Eso, corrupción, invento, tú sabes, en Miami siempre están inventando. Las autoridades también indicaron que José Callejas, el esposo de la mujer arrestada, trató de cobrar el ticket más tarde y fue arrestado. Pero, en exclusiva con América Noticias, el esposo de la mujer rechazó las acusaciones y aclaró que él fue arrestado hace unos meses, en mayo, y que no fue hallado culpable. A mí se me cayó el caso, quiere decir que no me encontraron culpable y ahora vuelven otra vez, pero no sé por qué. ¿Y nunca cobraste ese ticket? Nunca cobramos ese ticket. Y el ticket yo me lo encontré en la basura. El caso de La Rampa es el más reciente de operaciones encubiertas de agentes de la lotería que se hacen pasar por clientes y les piden a los cajeros comprobar si sus billetes de la lotería son ganadores. A mí eso no me sorprende. Todos los supermercados y más de latinos siempre están inventando. Nosotros los mismos latinos nos robamos unos a los otros. No sé por qué traen esa manía de los países nosotros. Investigadores aseguran que cajeros deshonestos toman el boleto y lo esconden detrás del mostrador. Toman uno que no es ganador y lo pasan por la máquina para que el cliente vea que no fue un afortunado. Después chequean el que entregó el cliente. Las autoridades en la lotería le están pidiendo a la población que por ejemplo cuando llegue a un establecimiento como este pues ya tenga su ticket firmado por la parte de atrás y le pida al cajero que lo pase en esta máquina para ver si es ganador. Pero al terminar la operación que se lo devuelva. Autoridades señalaron que José Calleja ha ganado 11 veces en la tienda desde el 2008. Ha recibido casi 36 mil dólares en premios. A lo mejor es alguien que no quiere hacer daño, pero no sabemos. ¿Por qué las máquinas no están? ¿Les obligaron a quitar las máquinas? Ellos se llevaron las máquinas hace tres meses. La lotería introdujo este mes un nuevo sonido en el sistema de las máquinas para anunciar que usted es un ganador. Holance Nogueras, América Noticias.